¡Gloria a Dios! ¡Sí, Señor! ¡Haleluyah! ¡Libertad! ¡Libertad! ¡Gloria a Dios! Buenas tardes hermanos amados, Dios les bendiga, pueden tomar su lugar por favor incluyendo los hermanos de danza y los hermanos de alabanza también este ha sido un día de mucha bendición que Dios ha traído a través de su Espíritu Santo del entendimiento de la palabra también hemos logrado entender algunas cosas, yo por lo menos durante el desarrollo de la temática que siempre pues traemos para ministrar antes la Santa Cena me parece de una relevancia superlativa realmente la Santa Cena y le voy a decir por qué una vez más en algunos pensamientos y versículos bíblicos número uno, realmente lo que yo estoy esperando es algo sobrenatural es decir, yo no estoy esperando una como decirle, una religión humanista que me cambie debido a pulir mi educación y aumentar mi acervo cultural hasta que yo llegue a ser un qué sé yo, filósofo, filántropo haciéndole bien a la humanidad por todos lados no, sinceramente yo estoy esperando un milagro porque creo que no hay otra forma de podernos contactar con Dios si no es a través del milagro de la transformación esa transformación viene dándose en nuestro interior de manera paulatina es decir, primero empieza a haber una transformación en nuestra manera de pensar eso se llama arrepentimiento entonces lo primero que nos sucede y eso es un milagro lo primero que nos sucede es que ya no percibimos las cosas de la misma manera como las percibíamos con anterioridad digamos, antes nos parecía bien el pecar pero ahora ya no yo me recuerdo, solo me recuerdo y digo pero que estaba pensando yo y como pensará la gente que no ha conocido al Señor porque me recuerdo que yo leía la Biblia, no la estudiaba pero si la leía y no era cristiano, era cristianoide y entonces me recuerdo que ¿cómo contar esto? me recuerdo que una de mi prima iba a casar con un muchacho que no era cristiano y mi prima aparentemente venía de una familia cristiana y entonces la familia de ella se opuso al principio se opuso, dijo ¿cómo es posible? él no es cristiano, no aceptaba a Cristo y en cambio usted sí bueno y entonces a mí me pareció un escándalo es más decía yo ¿cómo es posible tan ser fanático de que le están impidiendo a ella que se case con este hombre solo porque él no es cristiano? y ella sí, supuestamente pero ella tampoco era pero bueno, esa era otra cosa pero ¿cómo es posible? entonces yo no no podía asimilar eso de ninguna manera no lo podía asimilar pero conforme pasó el tiempo el Señor me alcanza a mí y me convierte en su ministro y ahora yo soy el que le aconsejo a la gente que no haga semejante tontería ¿cómo me cambió la mente entonces? porque para mí era una tontería al principio impedir que se casaran dos que no pensaban lo mismo o que no eran nacidos de nuevo los dos que para para no dar lugar al nacimiento de un hogar mixto me parecía una tontería ahora me parece una tontería el permitirlo entonces digo yo algo pasó dentro de mí algo pasó dentro de mí me cambiaron mis conceptos ¿cómo hizo Dios para cambiar mis conceptos? lo primero que hizo fue resucitar mi espíritu entonces pero eso de resucitar mi espíritu tuvo que haber sido un milagro también el que yo cambiara mi manera de ver las cosas tuvo que ser otro milagro también y eso y eso nadie me pudo haber convencido nadie 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 más lo trató de hacer el Señor mismo con la misma Biblia que yo leía ya cuando Él entró me dijo esto es así esto es acá esto es acá y yo dije ¡ah! y solo faltó que alguien me dijera ¡ah! entonces empieza la transformación dice la Biblia que debemos de renovar nuestra mente pero de esa manera vamos a ir siendo transformados transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento entonces yo voy renovando mi entendimiento y voy siendo transformado pero eso va sucediendo en lo de adentro va sucediendo va sucediendo hermano ya no puedes ser el mismo si de veras te encontraste con Cristo ya no puedes seguir siendo la misma persona que antes eras no puedes ya no no es que te esfuerces o que sea fuerza de voluntad simple y sencillamente ya no puedes ya no entonces ahora empieza la cuestión en el espíritu y luego viene a posicionarse esos pensamientos en el alma y empiezan a desalojar lo que ya no servía pero falta una cosa muy importante y es el cuerpo cuando estas tres cosas se junten entonces la obra de Dios se habrá terminado en nosotros para él él ya la terminó porque Dios llama las cosas que no son como que fueran es más el Señor Jesucristo en la cruz del Calvario una de las cosas que dijo es consumado es pero no estaba consumado o si estaba terminado todo que faltaba a ver écheme una manita que faltaba si usted me acaba de decir que no entonces ahora defienda su tesis pues que faltaba para empezar lo que faltaba que muriera si no había muerto consumado es terminó de decir eso ah si pero al ratito se murió si pero cuando lo dijo no estaba no estaba muerto si hubiera estado muerto no hubiera podido hablar entonces en el momentito en el segundo que él dijo consumado es no estaba consumado ah usted le está contradiciendo al Señor Jesucristo de ninguna manera pero la Biblia dice que él tenía que bajar a los infiernos entonces no estaba consumado caso ya había bajado a los infiernos además de eso la Biblia dice que él murió por nuestros pecados pero que fue resucitado para nuestra justificación entonces cuando él dijo consumado es ni había muerto ni había resucitado por lo tanto nuestro pecado seguía vigente y no habíamos sido justificados así que no estaba consumado pero él dijo que ya estaba y por qué pues porque él es el jefe y él dijo él dijo consumado es porque lo vio terminado ya él ya lo vio terminado dijo no así es y así comuníse y cúmplase y yo lo sello y lo firmo con mi sangre y que así lo dijo él pues se dio denle un aplauso al rey entonces él ya lo vio consumado él ya lo vio usted perfecto no sólo perfecto es increíble hermano permítame utilizar el término increíble pero él a usted ya lo vio glorificado pero hágame el favor usted glorificado hermano yo glorificado hermano si a dudas penas puedo gritar pero ya me vio glorificado pero pero tiene que venir el milagro que concluya eso que él ya vio ese milagro es la transformación y claro está que en ese milagro que es la transformación es donde se van a dar cosas que nosotros hermano que a mucha gente le cuesta creer por ejemplo el arrebatamiento seamos sinceros así lógicamente humanamente podemos imaginarnos nosotros que va a venir el señor nos va a transformar que yo voy caminando así y de repente soy otra persona y ya no estoy aquí y solo la ropa quedó tirada otra vez le digo hágame el favor pero eso es lo que eso es lo que estamos esperando pero eso parecería un engañabobos pero la biblia dice claramente que el señor mismo con voz de mando con voz de arcángel con trompeta de Dios descenderá del cielo y los muertos en Cristo restarán primero eso no lo dije yo eso lo dijo él y luego los vivientes que hayan permanecido que habíamos permanecido seremos transformados transformados y luego arrebatados eso también hermano yo que culpa tengo que que esté ahí en la biblia arrebatados para encontrarnos en las nubes es que entonces tendríamos que quitar primero tres alunicenses cuatro primero corintios quince que son los términos en donde está mucho más claro ahora para que eso se dé tenemos que llevar una vida sobrenatural y todos los días de alguna manera vivir algo sobrenatural para que nuestra transformación vaya siendo sobrenatural y no hecha por el por el poder humano porque hermano uno puede ser transformado por la convicción del alma porque el alma es poderosa yo no quiero ser transformado por el por la convicción de mi alma bueno lo que si se pueda hacer con mi alma que se haga pero pero yo quiero el milagro mire yo no sé si me estoy dando a entender yo sé que usted es pila si lo agarra al aire pues pero a veces a mi me cuesta entender que usted entiende pero el ejemplo que siempre le pongo no confundamos lo natural con lo sobrenatural hay cosas poderosas que son naturales y hay cosas poderosas que son sobrenaturales no las confundamos el ejemplo que yo le he puesto es el del placebo se acuerda del placebo que es el placebo es una pastilla que no tiene ninguna sustancia activa y entonces agarran a un grupo de gente que por ejemplo tienen úlcera péptica 100 ulcerosos y entonces a 50 le dan placebo y a 50 le dan una sustancia activa entonces de los 50 que les dan placebo 25 se sanan y de los 50 que les dan la sustancia activa se sanan 40 15 más la pregunta del millón de dólares es cómo se sanaron los del placebo si tenían si la sustancia era inactiva qué fue lo que pasó tenían fe en un placebo pero esa era su alma el alma es poderosa bueno yo le oí este yo le oí esto a mi pastor francamente no lo he ido investigar en detalle pero yo le oí esto a mi pastor de unos vagabundos que se subieron a un tren a un vagón que era un vagón de en donde llevaban carne y se subieron los vagabundos ahí para trasladarse de un lugar a otro pero cuando cuando se subieron se dieron cuenta que era pero este está está abierto este está desconectado pero que si cuando empezó a caminar el tren cerraron el vagón y entonces ellos creyeron que se había activado el refrigerador pero el refrigerador iba inactivo y cuando llegaron a la otra terminal habían muerto frizados o sea ellos creyeron que había frío así como usted cree ahorita que hay calor yo no quiero ser purificado por por mi mente porque mi mente no me da para eso mi mente tiene que ser purificada y tiene que ser purificada por el espíritu entonces cada vez que nosotros hacemos algo tiene que ir de la mano de algo sobrenatural y eso es para mi la santa cena entonces yo no le estoy poniendo mi fe a un placebo yo le estoy poniendo mi fe a lo que el señor dijo el que coma esta carne este cuerpo este pan y beba de esta copa tiene vida eterna en sí y yo le voy a resucitar en el día postrero entonces yo le pongo mi fe a eso entonces digo yo lo hago y algo me tiene que pasar mire yo lo hago y algo me tiene que pasar positivo o negativo fíjese ahora hasta donde me fui va porque los dos primeros mensajes todo estaba muy bonito pero cuando yo miro aquellos que se enfrentaron ante Bethlehem y despreciaron la casa del pan les fue bien feo le voy a le voy a mencionar por lo menos dos uno es este Ruth capítulo uno verso dos aquel hombre se llamaba elimelec no me apagase el chopper por favor este de aquí perdón que yo sé que ustedes lo sienten bien fresco pero yo estoy batallando todavía prefiero el calor gracias aquel hombre se llamaba elimelec y su mujer se llamaba noemi los nombres de sus dos hijos eran malón y quelión efrateos de belén de judá y llegaron a los campos de moab y ahí se quedaron entonces estos eran estos eran belemitas estos eran de la casa del pan estos eran de la casa donde tenía uno que ir comerse el pan es día de veras comerse el pan que representaba la muerte pero entonces ellos vinieron y despreciaron eso no yo no quiero estar en el ejem no yo no quiero estar en la casa del pan no yo no quiero estar porque eso es la casa del pan casa de muerte y después tengo que tomarla en la casa del yayín del vino para que pueda resucitar no 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 yo paso por favor a mí no me den santa cena ah no quieres pero si eres de la tribu de judá y vives aquí eres cristiano y te tocó aquí sí pero no quiero ah vaya andate pues a ver si no se me cae el ahí está y se fueron y que les pasó que les pasó llegaron a Moab se consiguieron esposas los dos estos malón que león y no les pasó nada fíjese que mire hermano a uno le gustaría a veces verdad que que le apareciera rápido la Ramona pues cuando le aparece la Ramona a uno así al balazo entonces uno no comete tanta tontería verdad pero se imagina usted si a Sansón le hubieran corregido desde el principio hermano no hubiera caído en todo lo que cayó pero cuando cuando Dios le da largas a uno hermano le da largas ah eso es terrible porque puede ser que le esté dando cuerda para que uno se ahorque como Judas reprendemos pero pero Judas hermano Judas mire lo que empezó a hacer como como sería la primera vez de Judas ay yo digo que se va a haber le va a haber costado señor por favor perdóname pero tú sabes la necesidad que tienen mis muchachitos ay señor solo voy a llevar un poquito señor y después lo repongo y metió la mano en la bolsa y no le pasó nada cuando vio que no le pasó nada dijo ah entonces aquí el señor está de acuerdo y siguió y siguió y siguió y siguió hasta que se ahorcó con ese mismo lazo y hay mucha gente hermano que que comete un pecado y viene y toma la santa cena menospreciando a Bethlehem y no le pasa nada y dice entonces son charas de lo que dice ese hermano Sergio y otra vez vuelve a vivir una vida sin temor de Dios y no les pasa nada y como decía mi apóstol hermano recordándome ahora de él verá lo peor que te puede pasar es que no te pase nada porque cuando uno peca y rápido le sale la ramona uno aprende hermano uno aprende es igual que cuando tu muchachito verdad está va a pecar en algo en contra de ti y tú de repente bueno y le sacas la paleta la chancleta la chancla ya vio el video buenísimo la chancla que se llama la chancla voladora la señora ya tiene bien controlados a los muchachos ya cuando van a hacer una travesura solo les hace y los patojos es un disuasivo tremendo entonces estos se fueron y hermano se fueron y no les pasó nada yo creí que en el camino los iban a agarrar los ladrones el que si tuvo esa suerte fíjese lo que estoy diciendo el que si tuvo esa suerte que cuando que cuando se fue lo agarraron los ladrones aquel que aparece el que lo ayuda el buen samaritano en Lucas 15 dice que un hombre bajando de Jerusalén a Jericó se salió de Jerusalén se salió de la iglesia y bajando a Jericó la ciudad maldita Jericó era ciudad maldita y sigue siendo y bajó rap tuvo la suerte que lo agarraron los ladrones antes de que llegara Jericó usted me está diciendo hermano que suerte que le han metido la gran peinqueaga si hermano fue una gran suerte para él estos no tuvieron esa suerte fueron agarraron sus cosas y él le dijo todavía le dijo la señora ahora Noemí le dijo mira el Imelec no nos vayamos vos te sujetas no hombre mira yo me voy a sujetar pero mira no nos vayamos Moab es una tierra maldita la Biblia lo dice claramente hombre no nos vayamos no nos vayamos maloncito usted que dice que leoncito y miren los nombrecitos que le habían puesto a los patojos hermano malón y que león pálido y debilucho eso querían decir hermano hay papás entre paréntesis que le ponen unos nombres a sus hijos hermano que deberían de ser castigados legalmente hombre es el que yo le he contado que el muchacho que se llamaba Usmail Usmail Rodríguez y era por U.S.Mail U.S.Mail U.S.M.A.I.L el cuate se fue mojado y vio un roto en lo que decía U.S.Mail correo a los Estados Unidos y le pone a su hijo Usmail dígame si no es como para meterlo al bote bueno a esto les pusieron malón y que león y se fueron y no les pasó nada todavía le dijo bueno te voy a dar una oportunidad pues averigüen la línea aérea si no hay cupo para todos nos quedamos y si hay cupo para todos es de Dios que nos vayamos no ya averigüe si hay aquí está la ah bueno entonces nos vamos hay gente que toma la santa cena hermano o que no la toma y se vio que no me pasó nada que me pasó hasta me miro mejor que usted hasta mejor que el pastor que casi ni puede hablar ya veo sigue así porque va a llegar a Moab y en Moab se casó se casó malón y que león pero al ratito hermano ni tan al ratito porque pasaron 10 años uy hermano discúlpeme yo tengo que hacer un alto aquí un acto que usted haga y que se lo pongan en el libro de las memorias le puede repercutir en su vida para bien una ofrenda una ofrenda que usted haya dado en el momento adecuado en el espíritu de Dios y todo esa se la apuntaron y cuando vengan los tunazos Dios se levanta por usted de donde saco eso de la Biblia bienaventurado el que piensa en el pobre pensó en el pobre en el día malo lo ayudará Jehová fíjese que no lo ayudó en el mismo momentito sino que le dijo ahí te lo guardo yo te lo guardo no tengas pena yo te lo guardo no tengas pena cuando vino el día malo aparece ejemplos bíblicos Ezequías el día malo le llegó era el día de su muerte y él se pone a llorar señor acuérdate que yo como he hecho como esto y todo aquello y Dios dijo es cierto tengo 15 años más de vida ahora mi pregunta es si una cosa mala perdón buena tarde o temprano te llega a ti o a tu familia el pago será solo con lo malo pero será solo con lo bueno pues si todo lo que el hombre sembrar eso también se hará entonces no será que cada vez que nosotros tomamos la santa cena podría ser que ese sea el momento en el que Dios en ese mismo instante Dios haga algo a favor de nosotros o podría ser que nos lo que nos lo apunte para el momento necesario y que si lo hacemos indignamente también jala yo le quiero hacer una pregunta aquí entre nos si me la contesta si se analizaría usted bien bien va mejor sabe que como siempre hacemos usted me ayuda ¿le parece bien? ¿cómo le vamos a hacer? le pregunta a usted al que tiene la palabra me lo despierta le dice hermano ch 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 ahí le hablan despiértemelo pues ¿ya me lo despertó? va muévalo no tenga pena mira pues ¿alguna vez en su vida ha tomado la santa cena indignamente pregúntele que le contestó ¿qué le contestó el hermanito? ¿qué le dijo? ¿qué le dijo? mire hermano yo no sé qué va a pensar usted en mí al final de cuentas sí me importa lo que usted piense de mí pero ¿qué me importa? yo calculo que yo sí usted pero si usted es pero fíjese que yo me recuerdo hace tiempos una noche hermano me voy levantando pero pero así sentía que me iba a morir no voy a creer que me metí con otra mujer no de ninguna manera hermano gracias a Dios desde que me casé mis manos no han tocado con una caricia sexual a nadie más que a mi mujer ¿usted cree que los apóstoles le dicen no hermano ustedes están en una vitrina no hermano sí pero Dios sabe que desde que yo me casé hermano bendito sea el nombre del Señor así que no vaya a pensar entonces fumó marihuana no reprendo no mejor ya no le cuento nada usted es muy mal pensado ¿sabe qué es lo que pasa? que al que mucho se le da mucho se le manda perdonen pero a usted no le van a demandar lo mismo que me mandan a mí y ese día me enferme pero así sentía que me iba a morir y y el espíritu me habló no me agradaste ay padre perdóname yo te ruego en el nombre de Jesús y me arrepentí hermano y ahora cada vez que viene la santa cena desde esa época hermano ya lo pienso dos, tres, cuatro por eso es que predico antes de la santa cena para convencerme a mí mismo cualquier pecado que salga ese conejo y le descabezamos ¿verdad? pero usted también hermano ¿sabe por qué? porque puede ser que la tome indignamente y no le pase como a mí me pasó yo la tomé en ese momentito y en la noche ya estaba que sentía que moría claro que eso solo le pasa al hermano Sergio ningún otro pastor ni apóstol le pasa eso mucho menos a un profeta ¡uh! ¿qué le va a creer usted? pero entonces estos estos huyeron de Bethlehem y al huir de Bethlehem al huir al huir de Bethlehem me refiero tomar indignamente la cena del Señor sobre todo en el aspecto de la muerte que nosotros tenemos que participar hermano lo alcanzó los alcanzó la desgracia entonces por favor analice analice esto que le estoy diciendo yo solo se lo dejo ver analice si no algunas cosas de las que han estado sucediendo que no son lo más positivo posible para su vida han venido como consecuencia de que en algún momento hace 4, 5, 6 meses o un año o dos años se tomó indignamente la santa cena hermano pero ya pasó y tantas otras santas cenas si pero ahora el Espíritu nos lo está haciendo recordar para que veamos perdón hoy y hacia atrás señor cualquier tontería por favor señor no me tomes en cuenta eso yo no quiero huir de esta casa que le pasó a ellos se les murieron los hijos se murió el marido se murieron los hijos y hermano la abandonó órfana se regresó solita y claro la misericordia de Dios fue grande sobre esta mujer pero ella tuvo problemas al haberse salido de Bethlehem claro ella se sujetó y como es el que es mandado no es culpado por eso sobrevivió pero le voy a mencionar otro este este está más grueso hermano será que puedo o no saber cuántos van a tomar la santa cena hoy pero yo no le aconsejo que se vaya de la casa del pan yo le aconsejo que mejor examinemos nuestra vida y participemos mire las cosas que se hacen en el señor de veras las debemos hacer pues escudriñando nuestro interior dice la biblia que cuando traes una ofrenda y te recuerdas que alguien tiene algo contra ti que dejes la ofrenda y te vas a poner a cuenta eso quiere decir que no es solo traer dinero hermano sino que es traer algo para el señor y decir señor mira yo sé que el momento de la ofrenda es vital yo sé que en el momento de la ofrenda fue cuando fue descalificado Caín en donde mataron a los hijos de Elí señor Ananía y Zafira trajeron una ofrenda mal traída y le cortaron la sala señor por favor ayúdame y como era la santa cena entonces debemos de considerarlo pero le voy a leer el otro así rapidito y después venimos otra vez con las cosas buenas y todo para animarlo para que la tome había un joven de Belén de Judá de la familia de Judá que era levita y forastero ahí no sé si usted ha leído la Biblia hoy en la tarde en el segundo culto me dio una tremenda sorpresa que los hermanos no habían leído a Rispa ni sabían quien era les dije abra la Biblia en el libro de Rispa y todavía lo están buscando no, no es cierto así que yo no sé si usted ha leído jueces todo el libro de jueces lo ha leído es precioso el libro de jueces hermano además son historias y todo es más fácil más amigable la lectura verdad ahí está Sansón ahí están todos los jueces incluso hay un par de falsos ahí verdad entonces en este capítulo se relata que este joven era de Belén era de Belén y no quiso permanecer en Belén se fue de Capiusa usted alguna vez se fue de Capiusa y usted ¿a dónde se iba hermano? porque nunca lo encontré bueno la cosa es que este joven dijo ¿qué estoy haciendo yo aquí? aquí hay demasiados levitas aquí yo nunca voy a tener una oportunidad yo quiero ir a otro lugar y había una señora cantándole y diciendo yo quiero que recorras todo el mundo y quiero que te besen otros labios le decía hermano entonces él dijo pues me voy y se salió de Belén y se fue se encontró con Micaías fue sacerdote de Micaías se se escribía ahí con una muchacha que era de Belén se mandaban correitos y todo pero como sus costumbres dejaron de ser de temor de Dios a pesar de que era levita lo que pasó fue que se la llevó y solo se hizo su concubina no se casaron y entonces ella siendo su concubina le falló es la historia larga ahí prácticamente con eso termina el libro de jueces entonces se la llevó y el hermano estaba tan enamorado que la siguió y llegó de regreso a Belén no por el pan no por la casa de pan sino porque la muchacha era de ahí y entonces él también era de ahí y regresó el padre ya no quería que se fueran no se vayan quédense otro otro momento y el necio no me tengo que ir no hombre quédate pero si tu lugar es Belén no yo me quiero ir yo y la casa del pan después viene la casa del vino no yo me quiero ir se fue en el camino entró a una ciudad se quedó en la plaza y un anciano le dio posada y los hombres de la ciudad que eran de la tribu de Benjamín rodearon la casa igual que los de Sodoma porque querían conocer sexualmente al hombre que había llegado lo querían violar miren que chorchas entonces ellos dijeron no que por favor que por aquí que por allá para no hacerse la larga porque le estoy sintetizando prácticamente tres capítulos o dos algo así de la Biblia le sacó a la concubina que era de Belén pero él también era de Belén no tenía que estar ahí él tenía que estar en Belén él tenía que estar en la casa del pan él tenía que estar en la santa cena entonces él entrega la concubina y la violaron toda la noche es uno de los pasajes más crudos de la Biblia que a mí me parece más crudo la violaron dice todo el pueblo toda la noche y al amanecer la fueron a dejar a la puerta de la casa y dice que ella cayó ahí en el umbral yo he estado investigando porque francamente no dice que la hayan matado uno deduce que la mataron pero lo que sí es cierto es que él la agarra se la lleva a su casa y la parte en 12 pedazos llama a Uzmail y manda cada pedazo de su concubina a cada una de las tribus de Israel imagínese cuando llegó a la tribu de que se yo de Rubén un pie que pasó que es esto y otro recibió la cabeza y otro el torso hermano fue un escándalo terrible entonces que fue lo que pasó entonces él les dijo que era lo que había pasado pero él no tenía que estar fuera de 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 que tenía que andar guanaqueando fuera de 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 si usted es cristiano hermano que tiene que andar haciendo afuera si este es un compromiso que nosotros tenemos con el señor y entonces empezó una guerra la tribu de Benjamín no quiso entregar a los hombres que habían hecho eso y todo Israel se volteó y hubo una guerra hubo matanza entre ellos a tal punto hermano que los benjaminitas primero destruyeron parte de Israel pero Dios les dio la victoria a los israelitas y por poco destruyen a los benjaminitas por poco se elimina una tribu por un hombre levita que no quiso permanecer en la casa del pan para luego pasar a la casa del vino que tremendo ¿verdad? si hermano nosotros debemos de ser encontrados donde Dios nos dejó no tenemos por qué disponer irnos a otro lugar perdón no estoy hablando de cosas geográficas solamente aunque también ¿verdad? pero a lo que yo me refiero es si Dios te invita y tú eres de la casa del pan y de la casa del vino y tienes que participar del pan para luego participar del vino tienes que participar de la muerte para luego participar de la vida entonces ¿qué andas haciendo afuera? porque vas a rechazar eso o lo vas a hacer indignamente lo único que se puede sacar uno es un castigo por eso dice unos están debilitados otros están enfermos y otros y otros están muertos duermen entonces hoy nos vamos a acercar a la mesa no sé si todavía tiene deseos pero yo sí creo que lo deberíamos de hacer con el ánimo resuelto decir señor ¿sabes qué? yo no quiero yo definitivamente no quiero hacer esto en desobediencia no quiero hacerlo en orgullo no quiero hacerlo en pecado no quiero hacer justificándome no quiero hacerlo véndole la paja en el ojo ajeno pero sin ver la viga que hay en el mío no aquí la cosa en este momento es de analizarse uno mismo hermano porque mire es muy fácil echar la culpa a otro fulano es un infeliz mengano es súper infeliz aquel es un adúltero y aquel es no sé cuánto y uno no dice la biblia quien eres tú que juzgas al siervo de otro y dice la biblia en romanos y tú que enseñas a que no sea de robar ¿robas? entonces aquí la cosa es que nosotros perdón no sé si se puso seria la situación mira que en la mañana estuvo bien misericordioso todo pero sólo para hacer el equilibrio ¿verdad? porque esto no es una especie de fetichismo hermano en donde la gente así hermano hagámoslo de esta manera no señores esto es algo sagrado santo que al hacerlo bien nos va a ayudar y nos va a transformar en nuestro espíritu en nuestra alma y en nuestro cuerpo y déjeme decirle por esa causa fue que cuando empezamos con la santa cena aquí en este templo y yo traje para el día sábado empecé a traer grupos musicales y traje un grupo musical y se llenó tanto ese sábado hermano me recuerdo fue el primer sábado del mes de enero del año pasado le tocaba ministrar a José Zapico y le tocaba ministrar la alabanza a los hermanos de Miel San Marcos y la iglesia estaba hermano que no cabía un alma no cabía estaba la gente en los pasillos y cuando los muchachos terminaron de cantar sus fans se levantaron y se fueron entonces yo dije lo único que les estoy consiguiendo es condenación mejor que que los sigan a ellos ya que los siguen y que paguen sus conciertos pero yo no voy a ser participante con ellos para hacerlos pecar no estoy hablando de los hermanos de Miel estoy hablando de los de los idólatras que así como siguen a Ricardo Arjona pueden seguir a cualquier otro aunque sea o no cristiano de eso estoy hablando entonces a mi me ofendió ¿sabe por qué me ofendió? porque era la santa cena el hombre ni siquiera había predicado y obviamente no había ministrado la cena del señor y él y solo aquellos terminan de cantar y todavía se iban a echar otro corito después si eran aguantados y se levantan y se van y dije oh Dios mío ¿qué pasó acá? lo mismo pasó para el retiro entonces es una cristiandad tan enclenque que no logran distinguir lo santo y nosotros nosotros somos nosotros los ministros ustedes no son los ministros nosotros tenemos culpa si no le ponemos un alto a eso y yo pues eso es lo que estoy pretendiendo como decía mi apóstol no hubieron ídolos si no era quien los chineara usted cree que ahorita en esta semana que pasó las procesiones hubieran salido solitas ¿ah? hubieran salido solitas ¿sabe por qué? porque tienen pies y no andan porque tienen ojos porque tienen boca semejantes a ellos son los que las adoran así dice la Biblia ah pero eso sí eso sí lo decimos ah sí son pecadores y que si lo que idolatramos es un grupo musical ¿no somos iguales? salud mire usted entre paréntesis ya se me fue el tiempo ay va a tener que pedir perdón para la santa cena pero idolatrando a a Gilson y se echan el el baile ese el caballo para el 31 de diciembre y el montón la cristiandad idolatrando y de repente empiezan ellos cabal con el baile ese que le aman del caballo y todavía en los rótulos de las pantallonas así this is revival esto es avivamiento yo diría que eso es amuertamiento y claro ahí los patojos están con aleluya estos sí no son legalistas pero 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 que cabeza cabe que comunión tiene la luz con las tinieblas y después en la iglesia más grande de los Estados Unidos del área hispana Duder de como le dicen de Harlem Shake y se ponen a bailar el Harlem Shake en la iglesia pero por el amor de Dios y toda la gente detrás de ellos porque ellos se dejaron idolatrar yo pienso que eso no es correcto y por eso es que para impedirle pecar a la gente yo nunca más volví a invitar para una actividad sobre todo tan en ninguna pero una actividad tan sagrada como es la Santa Cena ¿para qué voy a atraer gente hermano? a atraer a atraer no a traer si se hace la distinción ¿para qué voy a querer atraer gente que va a huir de la casa del pan si lo único que lo voy a lo voy a poner en un gran problema porque es algo que Dios se los va a tomar en cuenta y puede ser que lo haga rápido o puede ser que no fíjese 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 entonces la cosa es bien sagrada se me fue el tiempo pero espérenme un rato entonces hay potestades velemitas diga conmigo potestades velemitas ¿qué hermanas se estudiaron en el Instituto Belén? si estudiaron ustedes estudiaron en Belén Belén ¿quiénes estudiaron en el Inca? pero ya se reconciliaron no veo por qué no se pueden reconciliar si estamos en la Santa Cena aparte de eso que en esta iglesia viene gente que perteneció a la guerrilla y otros del ejército y son cuates ahora algunos todavía los tengo que liberar pero entonces ya si usted fue de Belén pero la cuestión o del Inca no importa no se preocupe aquí lo que le quiero contar yo es que alrededor de Betlehem existen potestades positivas y solo una le voy a mencionar por causa del tiempo pero esta potestad se llamaba Ibsang jueces capítulo 12 verso 8 después de Jefté juzgó a Israel Ibsang de Belén Ibsang Ibsang ese nombre si lo puede poner oye Ibsang Ibsang Enríquez no, no suena bien verdad Ibsang Godoy dale eso un poquito bueno Ibsang Ibsang es una potestad representativa es una es una potestad está representado ahí en este hombre de Belén que significa que es una persona que va sobre un objetivo específico y no cesa en eso wow que tremendo eso y con esta me despido para solo para hacerle ver la bendición que usted puede obtener hoy al atraer a Ibsang sobre su vida hay mucha gente que no se puede focalizar hay mucha gente que no puede concentrarse en una sola cosa y son mil usos hay gente hermano que está leyendo la prensa leyendo la biblia oyendo la radio y viendo la televisión con el internet encendido al mismo tiempo y no hace nada bien se le cruzan los cables como es que hermano yo yo no 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 conozco alguien que pueda hacerle frente a cinco cosas al mismo tiempo recibiste un mensaje ah y todavía va manejando vamos haciendo todo eso si solo el hecho que vayan manejando y hablando por celular hermano es impresionante que cantidad de accidentes haya ahora ya no porque la gente maneje tomado sino que manejan hablando por teléfono y con un brazo fracturado con el carro estándar y marcando el teléfono así me trajo un hermano algún día hermano para acá y yo venía orando padre por favor por favor mire ese día si viene consagrado hermano su brazo fracturado y alguien me dijo y porque no le quitó el carro me dio pena y porque se fue con él creí que era un carro automático que si cuando su brazo fracturado ya solo con eso solo le faltaba un parche y pata de palo como le parece a usted eso mire bueno tal vez usted no pero a mi se me da cólera cuando voy a por alguna calle y de repente va saliendo alguien hermano y se le atraviesa a uno y cuando uno mira va hablando por teléfono y sabe que más cólera me da cuando le miro atrás dice proclama apostole pero hay otra iglesia pues verdad que eso es peligroso vaya ahora aplíquelo a lo espiritual mire a mi me pasaba algo bien tremendo cuando trabajaba en lo secular yo ya tenía ese anhelo por servirle al señor entonces yo estaba trabajando en lo secular y decía no hombre pero tengo que sacar todo este chance señor tengo que ir a no sé dónde y hacer no sé qué negocio y tengo que ir a y entonces no esta semana me voy a dedicar y me dedicaba y después tengo que ir a la universidad todavía y después hermano esa semana era horrible para mí y cuando llegaba a dar mi discipulado hermano me sentía puro de aquellos celulares que hablando de celulares que ya no tienen así me sentía entonces a la semana siguiente decía no yo voy a buscar a Dios si yo ya sé que Dios me llamó yo voy a buscar a Dios que me importa primero Dios y después si me desora para los negocios ahí el señor el señor el señor el señor feliz pero con el trabajo lo soñaba soñaba que mi jefe me llegaba a preguntar cómo va tal negocio Sergio no he ido todavía jefe ah bueno yo lo estoy pagando no se lo olvide ala hermano hasta que un día el señor el señor me habló y me dijo ya es hora me fui hermano de una vez que rico sentí solo un objetivo que la búsqueda del señor orar leer la biblia todo lo demás ya era secundario todo lo demás era secundario entonces yo sé cómo se sienten algunos de ustedes que el domingo son están como peces en el agua alelu 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 puro clap ¿saben qué es clap? clap son las iniciales de cristiano loco aleluya pandereta clap pero entonces tomé la santa cena y la potestad de Ibsan que es padre de un objetivo le va a ayudar para que no pierda el norte aunque le toque ir a la universidad hacer las maquetas que tiene que hacer mientras esté haciendo las maquetas ahí va a estar cantando todo cortado pero porque Ibsan le ayudó a hacer su objetivo porque es padre de un objetivo la santa cena le ayuda a focalizarse a concentrarse y a hacer todas sus tareas paralelas padre de un objetivo hay un objetivo en mi corazón en mi vida y en la tuya hermano es agradarle a Dios con todo mi corazón hoy de veras analicémonos para ver si en cuanto le habremos fallado señor y pedirle perdón en este momento y si te recordó el señor de algo que hiciste antes y tomaste la santa cena indignamente pedirle perdón por toda santa cena pasada señor por favor señor ayúdame póngase de pie por favor creo que estas potestades velemitas nos pueden ayudar otra potestad extraordinaria mientras los hermanos me ayudan aquí con el teclado y los hermanos de alabanza pues pueden subir y los otros hermanos pueden llevar del pan y del vino esta potestad es impresionante la potestad Boaz porque este era un redentor de este hay mucho que hablar oh Boaz de Belén con ese te encuentras cuando llegas a la casa del pan el que levanta el que restaura a la gente yo sé hermano amado mire yo sé que es lindo y es precioso el oír un mensaje que nos da una esperanza y una oportunidad pero también es conveniente el que te ama te dice la verdad también es conveniente confrontarte así que estos dos mensajes del primero y el segundo culto creo que fueron así como ay respirar y ahorita el freno de que te sirve un Ferrari que corre a 250 kilómetros por hora rapidito si no tiene frenos no te tenemos que poner frenos entonces no te vayas de la casa del pan no te apartes participa la cena del señor participa pero analiza tu interior pueden pasar mis hermanos con el pan con el vino y no sé si tenemos alguna anotación de los hermanos si fueran tan amables de cobertura o de gracias hermano y no hay niñitos no no hay ninguna ok Silvia Reyes Méndez si fuera tan amable de venir aquí al frente y Marina Matías Bárbara Osoy familia de la Cuesta Ramos María Cindy Jacqueline Pérez Darlén y Estela Castro pueden venir al frente por favor vamos a orar por ellos le pido a mis hermanos pastores que me echen una manita si fueran tan amables que no me dejen a nadie aquí solito que puedan venir y orar por los que lo están solicitando cobertura si hay alguien que va a aceptar a Jesús como su salvador personal venga en este momento si hay alguien que va a presentar a sus retoños pues venga mientras que mis hermanos llevan del pan y del vino y nosotros cantamos es mi salvador a ti elevo y mi canto al único que es santo mi Dios consolador y porque no hay otro como tú precioso y glorioso mi alma te alaba por tu gran amor sin tu sangre vagaría yo sin rumbo sin dirección me escogiste gracias Señor Señor otro como tú como tú precioso y glorioso mi alma te alaba por tu gran amor que quiere recibir a Jesús que quiere recibir a Jesús como su salvador que vean como ya lo han hecho algunos hermanos acá sin rumbo sin dirección me escogiste gracias Señor Señor te doy gracias por estas personas que vienen delante de ti para recibirte como su salvador personal yo te ruego que vivifiques su espíritu Señor por medio de tu espíritu vivificante operando de esta manera el milagro del nuevo nacimiento y dejándonos ver ese milagro Señor entendemos que no puede ser algo mental sino que algo que proviene de tu santo espíritu haz tu la obra Señor y permite que cuando ellos salgan de este lugar no solamente su destino haya cambiado sino que empiece a cambiar su mentalidad y vengan a obtener una mentalidad del reino de Dios de la iglesia del Señor Jesucristo en el nombre de Jesús bendice a todos mis hermanos que han pasado al frente para solicitar cobertura apostólica sean envueltos en el manto apostólico en el manto pastoral que tú has dado para esta casa Señor y permite Señor que aún el borde de tu manto haga milagros en ellos milagros de redención haga milagros de sanidad Señor haga milagros de liberación en el nombre de Jesús presentamos delante de ti a los a los niños Señor a las criaturas a los hijos que son presentados hoy en el nombre de Jesucristo gracias Señor gracias 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 Señor voy a dar un momento más para que todos tengamos del pan y del vino veo que hay algunos hermanos que todavía les hace falta y quiero recordarle a los hermanos que los que vayan a participar de la Santa Cena para que sea efectivo espiritualmente hablando hemos aprendido y en este retiro Dios nos dio ese rema de que si es si es necesario que estén bautizados en agua o que al salir de aquí se bauticen verdad no debería ser de otra manera porque el bautismo en agua es el receptor que se va a complementar con esta otra otro acto profético amén parece que a todos tienen Padre en el nombre de Jesús yo me presento delante de ti rogándote que tengas piedad de mi vida te suplico que me guardes Señor te suplico que me libres te suplico que me libres aún de mis faltas que me son ocultas aún de eso Señor por favor sea eliminado de mi todo aquello que no te agrada para que al acercarme a tu mesa Señor pueda hacerlo con dignidad dignidad que viene de ti Señor porque tú nos tomas por dignos en el nombre de Jesús ayúdame a perdonar a la gente también que nos rechaza o que nos ofende ayúdame dame la estatura espiritual que tu hijo amado tuvo para poder perdonar amar y bendecir en el nombre de Jesús nos suplicamos Señor que estos elementos sean transformados en nuestras entrañas sean purificados y santificados estos alimentos espirituales Señor en el nombre de Jesús bendícenos 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 comamos todos juntos del pan hermanos esto es mi cuerpo dijo el Señor y dijo que era su carne que él daba por la vida del mundo dando entender con esto que ese pan ese cuerpo es como que estuviera absorbiendo y arrancando la planta no plantada por el Padre pero no se queda ahí al levantar la copa que es representación de su sangre bendita complementa todo en nombre de Jesús gracias pongan alto tu copa dile gracias papito lindo muchas gracias por el nuevo pacto en tu sangre tomemos todos aleluya dale gracias a Dios dale gracias mientras mientras los hermanos cantan y hacen el resto de cosas que deben hacer que me olvida si acaso se me escapa si acaso se me dobla la pasión y mi mirada y llévame al madero al rincón de nuestro encuentro y llévame al hogar donde empezó nuestra amistad llévame a la cruz dile al Señor y llévame a la cruz llévame a la cruz si acaso se me olvida si acaso se me escapa si acaso se me nubla la pasión en mi mirada con todo nuestro corazón llévame llévame al madero al rincón de nuestro encuentro llévame al hogar donde empezó nuestra amistad dile llévame a la cruz llévame a la cruz llévame a la cruz